¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? ¡A madre de bueno! Muy buenas a todos amigos de Amante de ComerCine Yo soy Garudén Y aquí en este canal si con su cine casualmente Te hablo de temas raras con el ComerCine También habito videojuegos Y temas de opinión personal Y sabéis que a este canal le meto caña a Dragon Ball Fighter Me podéis ver en Twitch ¿Vale? Y también hago reviews de Dragon Ball Super Porque soy tremendo fanático de Dragon Ball La obra de Akira Toriyama Y de verdad Ya estás en casa papu Ya estás en casa Bueno, pues han filtrado unas páginas Del Sonen Jam Que anuncian los dos primeros personajes descargables Para Dragon Ball Fighter Que de verdad a mi me parece El mejor título de Dragon Ball hasta la fecha O si me permitís Es uno de los dos mejores ¿Vale? Ya sabéis a lo que me refiero Pero realmente es impresionante Pues nada Pues Bardo El padre de Goku Y... Broly Y... Broly Y Broly O sea Un sueño hecho realidad Madre mía Luce genial el modelo Bueno, vamos a ver Además Ojo Que también se ha filtrado El Ultra Instinto Perfecto de Goku Que lo vais a ver aquí también ¿Vale? Pero bueno Primero estas scans Que... Como veis Pues bueno Pues no enseñan mucho Pero bueno Yo creo que dentro de lo que no enseñan mucho Yo creo que... Que... Se ve Que se intuye ¿No? A ver Perdonad Captura de pantalla Aquí Vemos obviamente a Broly Lanzando Su bola verde Y como dato curioso Que vemos que El Bardock No está Eh... No está basado En el ova de Freezer En el que él Se sacrificaba O bueno No se sacrificaba Intentaba detener La destrucción del planeta Vegetta A través del dictador cósmico Lo que pasa que Freezer Le hizo lo de ¡Yup! El gesto este me encanta La super bola Y hace así Con un dedito Y lo destruyó a él Junto con el planeta Vegetta Pues en el segundo ova Que está basado Él llega a alcanzar El nivel de Super Saiyan Y la verdad es que Mola muchísimo Vamos básicamente Vamos a tener Al abuelo Al padre Y a Son Gohan En el mismo El mismo equipo Así que eso Mola muchísimo Y nada Pues que está muy guay Por cierto Por lo visto también El androide Número 21 Va a llegar a Dragon Ball Shenoverse ¿Vale? Y gracias a Dragon Ball Shenoverse Se ha Filtrado Esto El ultra instinto De Goku Que ha sido Anunciado Bueno Ultra instinto Perfecto de Goku Como lo llaman los Notoamericanos A mi El nombre El nombre japonés De doctrina Egoísta Perfecta Me gusta más Puedes dejarme En la caja de comentarios Que os gusta más Llamarlo ultra instinto O doctrina egoísta Yo creo que Doctrina egoísta Es como más elegante Pero bueno A ver que Que pensáis vosotros Pues bueno Pues por fin Después de mucho Debir de los tiempos El blanco Ha llegado Al color de pelo Un blanco Grisáceo Casi azulado Vale Pero la verdad Es que está guay Si os llega un punto En que dice Mira Mola Vemos ahí el tipo Seriedad Y tal Vamos a ver Esto ha salido Una imagen Del manga Por lo visto No lo sé Donde ha salido esto Pero bueno No Como se dice No me disgusta O sea No sé Obviamente Mejor que un pelo negro A ver Que el pelo negro Del ultra instinto Realmente parecía Demasiado Al A mi me parece Vale A la actitud Normal de un saiyajin Quitando el aura Pero bueno Está guay Mola Un cambio Vale Pues Vamos a ver Aquí Veis que está llegando A También llegará Al dragon ball Héroes Y como Nota curiosa A ver A ver Perdonad Eh No está aquí No 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 puede ser No puede ser Jejeje Bueno Esto es la serie O vlog Yo veo Es anime por Anime TV ¿Dónde está? Aquí Aquí Y hacia allí Digo ¿Dónde está? ¿Dónde lo he sacado? Mira Como nota curiosa Vemos que ya está Prestado El Muñeco Así que esto es totalmente Fiable ¿Vale? Hostia Como mola Como mola Aquí El Goku Black Ahí Pero bueno Me gustaría saber Qué pensáis De todo esto Sobre todo Del Ultra Instinto Perfecto De Goku Y Del Papu Broly Tío Es que de verdad Es que me hace Tanta ilusión Yo tengo Esta figura Este muñeco Desde que era pequeño Y he sentido Fascinación Por el Super Saiyan Legendario Y ahora Poder jugarlo En Dragon Ball Fighter Que me encanta Para mí Es una Gran felicidad Estad Atentos al canal Porque hoy haré la Videoreacción al capítulo 128 Que se presenta Totalmente bueno Ah por cierto Dicen que El perfecto Se verá En el 129 Así que está Casi casi Al final de la serie Así que Seguramente En un capítulo Como mucho 2 Eh Reviente a Jiren ¿No? Se supone Pero bueno Dejadme en el canal Comité lo que pensáis Dadle un me gusta A este Gran vídeo Esta gran noticia Suscribíos al canal Seguidme en Twitch Tenéis los enlaces De las comunidades De Dragon Ball En la descripción del vídeo Y que carajo Si juegas en PC Búscame Y jugamos juntos Para mí es una Grandísima Noticia Broly Y el Goku Perfecto Bueno Bardo también ¿O no? Bueno Ah Qué aburrido Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo